Viuda de José Ángel García comparte foto del actor Tras la ausencia del padre de Gael García, el actor José Ángel García, su viuda llamó la atención de todo México al compartir una foto del ahora ausente actor, en las cuales se le ve al lado del cajón donde está el director. Una imagen que al compartirla inmediatamente fue muy criticada, pues no es lo correcto, sobre todo muchos se preguntan qué dirá su hijo Gael García. La viuda recibió mensajes de los internautas desaprobando la acción, pero ella salió en su defensa y dijo que fue algo hablado con el actor, ya que asegura que fue el amor de su vida y es una manera de seguir con él, de despedirlo de la mejor manera, lo menos triste que se pueda. La pareja se conoció en el 2017 y dos meses después de iniciar su relación se mudaron juntos. Un año después, Bella de la Vega se embarazó, pero no se logró, lo que lo sorprendió pues ambos esperaban ser padres y sobre todo producto de su amor, pero jamás se pudo cumplir ese sueño. Pero desde el momento que se conocieron la pareja siempre derrochó amor, revelando que en verdad eran el uno para el otro. Asimismo, José Ángel García, quien fuera director de La Rosa de Guadalupe, siempre procuró impulsar y apoyar la carrera de Bella, quien incluso participó en algunos episodios de la emisión. Ahora solo se esperan las reacciones de Gael García ante las fotos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.